¡Eco! ¡Eco! ¡Eunón! Valerio Máximo Manfredi Un autor italiano del que ya hemos comentado La última legión que luego posteriormente fue llevada al cine en 2007 tristemente protagonizada por Ben Kisley y por otros actores no he llegado a ver esa película pero bueno, estamos aquí con otra propuesta el libro ya lo comentamos en el canal en su momento y aquí está el faraón del desierto que se refiere por supuesto a Moisés una historia que tuvo un impacto importante perdurable en mi reflexión sobre las circunstancias de Oriente Medio y que coayudó a mi advenimiento hacia el sionismo El faraón del desierto es una trama doble vamos a hacer la lectura de lo que pone detrás William Brake, antiguo profesor de arqueología es contratado por una empresa minera para estudiar una tumba egipcia descubre que el cadáver embalsamado en ella como un faraón es el de Moisés lo que significa que el fundador del estado bíblico de Israel era un impostor y más aún que el dios único de las tres religiones monoteístas era un fraude el escandaloso descubrimiento se produce justamente cuando Hamas pone en marcha un plan para reconquistar Jerusalén plan que incluye hacer estallar tres bombas atómicas en Estados Unidos y solo Blake ayudado por la topógrafa Sarah Forrestal tiene las claves para impedir una matanza y la destrucción de las creencias religiosas de una parte importantísima de la humanidad el faraón del desierto acastre inexorablemente al lector hasta la última página y es verdad es una trama doble de los tiempos de la biblia y del presente la trama del pasado respecto a cómo se llega a esa tumba en el desierto y quién es realmente esa persona que está ahí embalsamada no en Egipto sino en tierra santa es decir en las tierras de Israel y luego la vinculación con el israel contemporáneo la idea de los tiempos bíblicos cuando por ejemplo recuerdan va pensiero aquella verde de Nabuco digamos que esa aria es una aria que va relatando aquellos tiempos que estaba el pueblo judío en tierras de Babilonia recordando y rememorando su vieja tradición consignada en buena medida por ese exilio y base de parte de la Torá y del judaísmo moderno necesitaban como tenía un y que la boa cura echa que san y se san para no perderlas como si fuera nieve hay que contar nuestras palabras y para eso hay que compilarlas y eso acabaría haciendo el pueblo judío en el exilio de Babilonia esa destrucción por parte de Nabucodonosor que seguramente le sonará porque en la matriz original la de 1999 la nave la neviganeser que es una derivación en otra lengua de Nabucodonosor y al fin y al cabo es Sion la ciudad de los humanos resistentes son historias que están ahí y preamando la cultura colectiva hasta el siglo XX y el XXI y pronto está esa trama en la época contemporánea respecto al intento de destrucción del Estado de Israel una vez habiendo sido conseguido en la guerra de independencia de 1948 que recordemos ya fue objeto de una lucha internacional por aquellos que no asumieron el dictamen de las Naciones Unidas para la participación de la otrora conocida como Palestina nombre que única y exclusivamente deriva de una invención del pueblo romano en su figura del emperador por haberle tocado demasiado las narices al pueblo judío y Palestina es una derivación de filisteos que eran el opositor recordemos David y Goliat David era judío y Goliat era filisteo y los filisteos son en parte los orígenes en buena medida del actual y así llamado pueblo palestino que tienen formalmente un Estado que se llama Jordani de la participación de Tierra Santa en 1921 en parte después de los acuerdos Faisal Wiseman del año 19 pero todas estas historias son olvidadas en buena medida por el público en general por lo más epidérmico emocional y al final incluso acaban asumiendo la postura de From the river to the sea Palestine will be free del río al mar Palestina será libre y es decir expulsando de nuevo al mar a los judíos en una suerte de nuevo holocausto porque el río es el río Jordán y el mar es el mar mediterráneo excluyéndoles de suel hasta el último centímetro de la Tierra olvidando que en el siglo XIX y en el XX después de las anillas derivadas de los progromos del imperio zarista ruso de los tares blancos Alejandro III Nicolás II pues les obligaron a comprar no les regalaron les obligaron a comprar las peores viejas de el mandato futuro de Palestina entonces en manos del imperio otomano que no tenían la menor consideración por todo aquel territorio únicamente un concepto viejuno y cultural sobre Jerusalén pero tampoco tanto porque al fin y al cabo en el sagrado Corán no aparece mencionado apenas y en el siglo XVIII era una ciudad de provincia sin el menor interés pues las alillas convirtieron pedazos de desierto en vergenes de la mano sudorosa y sufriente de judíos que no tenían otra más que sobrevivir en tierra santa en lo que fuera luego el estado de Israel y luego después del 1948 se establecerá esa dialéctica de que todo el mundo ha regalado todo a los judíos les han regalado un estado cuando es mentira se lo labraron durante más de 50 años con mucho esfuerzo con mucho oro siendo vejados por comunidad internacional y por los propios árabes que no fueron capaces de construir una nación y un estado salvo a partir de la Segunda Guerra Mundial por lo tanto esa vinculación posterior en parte a la lectura de este libro que me removería por dentro porque hasta hasta este libro y otras cosas como este libro porque este libro es de del año 2003 en la primera edición en este formato por lo cual lo adquirí estando en la universidad confluyendo con las conversaciones con mi amigo Daniel López de Vittorio Basteris en la carrera de Ciencias Políticas hasta el punto de que tuvimos una serie de conversaciones debates a los que todo el mundo quería asistir digamos que se sumaban como espectadores casi casi con palomitas y es curioso porque hasta ese momento digamos que yo defendía la posición mainstream es decir mayoritaria de defensa de los palestinos y él asumía la defensa del sionismo y de los judíos y del estado de Israel y en un momento dado nos cruzamos en medio y él caminó hacia el mainstream y yo caminé hacia el sionismo y la defensa del pueblo judío y del estado de Israel cosa que hago desde entonces creo creo en la autodeterminación de los pueblos y el derecho del pueblo de Israel a disponer de su propio estado en el actual lugar donde conviven con binarías nacionales de otros lugares en donde Judea y Samaria son parte integrante del estado de Israel pero dejando de lado esas convicciones esta es una lectura que contribuyó a remover ese pensamiento ese abandonar el mainstream este autor Valerio Máximo Manfredi sea buscado o no establece esa dialéctica respecto al estado hebreo en el pasado y en el presente las creencias a través del tema de las creencias de la Torá vinculada con la Biblia porque la Biblia sería la Torá 2.0 y el Corán sería curiosamente la Torá 3.0 sería la tercera versión del mismo libro aunque cambiado y aumentado porque al fin y al cabo los personajes clásicos de la Biblia y de la Torá aparecen en el sagrado Corán y luego está esa lucha por lo religioso porque todas las religiones son el vínculo el vehículo para la salvación personal y no puede ser la otra porque entonces estaría igual ser musulmán cristiano judío hindú budista o animista y por lo tanto esas guerras en defensa de la religión y de la lucha por la prevalencia de la fe en un determinado sector sería absolutamente vejante y se desnudarían y despojarían del concepto trascendente derivando y única y exclusivamente en la matanza de seres humanos que es en parte lo que se establece en esa dialéctica tanto en el pasado como en el presente y el futuro recomiendo vivamente el aproximarse a esta historia que me dejó profunda huella en todas sus tramas especialmente la parte final la parte final que ciertamente destramatiza y digamos que relativiza ciertas cosas pero no pone en cuestión lo fundamental y trascendente de la propia historia y digamos que para mí como lector me animó a inconscientemente en un primer momento a conocer más de lo que en el trasfondo tanto en el pasado como en el presente se establece con el pueblo judío es una historia que no pretende eso seguramente pero que para mí sí tuvo esa significación importante y por lo tanto por eso yo recomiendo a toda la gente que le interese el asunto de Oriente Medio que se aproxime que no tenga miedo y que si le gusta Valerio Massimo y las lecturas de este corte tipo este autor pues que le den una oportunidad al faraón del desierto a quien le interese Moisés a quien le interese ese mundo de Oriente Medio de las crisis geopolíticas estratégicas tendrá esa dualidad del pasado y del presente y futuro ese pasado arqueológico y ese presente y futuro de luchas geopolíticas en las que al fin y al cabo se ha demostrado varias veces el estado de Israel ha debido de luchar sola para la superprudencia y la defensa de sus ciudadanos con cierto éxito en la vida real porque el estado de Israel sigue existiendo y con proyección hacia el futuro y después de los acuerdos de Abraham que no estaban esperados por eso la trama que se establece aquí es la que es porque no se esperaba algo como los acuerdos de Abraham Abraham que está vinculado con la Torah con la Biblia y con el Corán los acuerdos de Abraham abre la oportunidad para que Israel tenga amistad con los pueblos árabes para que sea un actor decisivo e importante en el mundo de la región y para que su proyección hacia el futuro sea definitivamente garantizada incluso con aquellos sueños de los años 90 que implicaron a Isaac Rabin y a Simón Pérez de los años 95 y 96 respecto a tal vez incluso la incorporación de Israel a la liga árabe como miembro de pleno derecho nunca sabremos si eso acabe pasando o no si interesará al Estado de Israel participar en ese vínculo o no pero digamos que el futuro de ese Estado en el que como diría Ben Gurion que demonios ha pasado con Dios porque nos ha dado la única tierra en donde no hay hidrocarburos eso ha cambiado Leviatán existe el gas y el petróleo está en suelo de Israel incluso ya es administrador de Jordania de estos productos el futuro no está escrito y para conocer el futuro hay que arraigarlo en el pasado es una novela ciertamente pero también hay que leer novelas el faraón del desierto una parte para descubrir mi sionismo y mi defensa del Estado de Israel Salom Esquerricasco Agurotobat Betigenpian